¿Qué quieres ver? Escúchame, fíjate cómo es el de Giovanna. A ver, pregúntale. Muy bien. Dile que venga y que nos ayude. Porque de Giovanna sí. ¿Por qué estudias líquido? Porque así lo hago ya. Porque tiene que ser líquido. Tiene que ser líquido. ¿Y cómo para la cebolla? ¿Cómo para la cebolla se hace líquida? Tiene que ser líquido. Tienes que hacer que dora, 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 hasta que se haga agua. Tiene que ser líquido. La cebolla se derrite, pero yo te aconsejaría que quede el jugo y saca la cebolla nomás. ¿Qué es el jugo? El jugo de la cebolla y saca la cebolla, ¿por qué no? Tenemos que hacer mucho más jugo. O sea, el nuestro es un puré y el de ellos es jugo. Pero es porque tenemos que subirle más el fuego, entonces. A ver, dile que ven, Giovanna, que venga, dile. Yo no sé por qué los demás tienen su salsa. Está así como bien líquido, como salsa. Y la nuestra es un solo de grumos. Le pusimos nuestro toque, pues, nuestro sazón. Claro, es que es una salsa artesanal. Ajá, eso, eso. Si dan permiso. Trae miércoles. Oye. Trae. ¿Qué fue? ¿Qué dijeron? Pero bueno, que yo sí. Giovanna, ayúdanos. Tengo que echar. Espérame. Ahorita te ayudo. Espérame, que tengo que echar. Cerveza. Ahí está eso. Salud. Amor. 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 ¿Dónde se conocieron? En la novela que hicieron juntos. En la novela. ¿Y qué recuerdan de cuando se conocieron? Este, de cuando nos conocimos. Sí. Yo recuerdo que yo así con... Fue una lectura. Fue una lectura. Es que él dice que yo tengo cara seria. Pero yo no tengo cara seria. Y, por supuesto, yo estaba muy nervioso. Porque para mí era la primera vez. Y él tenía como 47 novelas a sus 20 años. Claro, claro, claro. Este, 17 novelas de teatro musical. Claro. Y, este, no sé cuántos comerciales. Entonces... Y era tu nove... Tu primera. ¿Qué primera vez? Debuto. Debuto, este, actoral. Además, porque yo amo chistes, pero no amo actuaciones. Muy bien, además. Este... Muy divertido. Muchas gracias, amigo. Obvio. Y hoy leía su libro muy bien y todo. Y yo fallaba, pero yo estaba nervioso y leía mal. Encima, ya. Pero se reían. Entonces yo decía, bueno... Bueno, por lo menos... A ver, yo recuerdo, Mateo, que la primera vez que nos vimos... ¿Cómo te dijeron? Este papel de acá, este de aquí, que lees este nombre, una, dos, tres, cuatro veces. El que te va a gilear, con el que termina junta, lo va a hacer Mateo Garrido Leca. ¿Qué te dijeron? ¿Sabías de Mateo Garrido Leca? ¿Sabías quién era Mateo? Sí, sí, sí. Que hacía sus videos en Instagram, ¿no? Que era influencer. Y sabía que contaba chistes. Influencers, años haciendo radio. Que contaba chistes. Comediantes, mil escenarios, influencers. Yo me he enterado que ella le ha dicho a su familia, no saben con quién voy a actuar. Mentira. Con Mateo Garrido Leca. Nunca dice eso. Apaná, 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 apaná. Nunca dice eso. Por favor. Apaná, papá, papá. Voy a actuar con Mateo. Nunca dice eso. Se moría por trabajar conmigo. ¿Por qué quieren que me ha llamado de vuelta? No, es más, a mí me obligaron a traerlo, por supuesto. A mí me obligaron a traerlo. No soporta no estar conmigo, me encanta. Por favor. ¿Qué opinas del león de Yuliño? Y me voy. Ah, no. Pelea de leones. 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 No, qué maravilla. Bueno, qué bonito. ¿Qué opinas? ¿Sabes qué animal es ese? Es el león brasilero. El león brasilero de Yuliño. Sí, de Yuliño. Está rico. Ahí, pero pucha, esto va a salir nada. ¿Las papas? Sí, voy a ponerle café. ¿Necesitas más papas? No, estás perfecto. Ahora lo que tienes que hacer es mayonesa. Pues avanza con la mayonesa. Mayonesa, mayonesa, mayonesa. ¿Has hecho mayonesa alguna vez? No, pero vamos a hacer el intento. Tú confía en mí nada más, no te preocupes. Fluye. Ahí está. Vale, ahora en tirita, en tirita hecha, en tirita. También, Mónica, ¿quieres probar? Quiero ver cómo está cocido eso. A ver, ponlo ahí. Mientras Giovanna Valcarcel termina de poner, de poner... ¿Qué estás haciendo? Porque extrañaba que... Giovanna Valcarcel me besa. Yo les cuento a ustedes que quedan exactamente 30 minutos, señores. 30 minutos. ¡Vamos, apúrense! Estoy con los aritos de cebolla. Oye, qué bien que hayan hecho papitas. Sí, sí, sí. Pero han hecho pocas. Sí, pero como no lo han pedido, lo estoy haciendo. ¿Cuál pone sal y come? Yo voy a hacer más. Gracias, oye, mira, esta estaba medio rotita, me la voy a comer. Falta un poquito de sal, pero ¿qué tal sientes la textura de la papa? Bien, buena, papá. Buena. 180, 4 minutos. ¿No sientes que tu mayonesa está un poco líquida? No, no. Mira, es más, el famoso prueba. ¡Prueba! A ver, vamos a probar. Ahora sí. A ver, prueba. Prueba, prueba, por favor. Te doy el honor. A ver, a ver. Está en el borde. Pero prueba, prueba, prueba. Prueba tú, hermano. No, no sé qué decirte. Es que siento que le falta textura. No, ya está, está perfecta. Bueno, hermano, si para ti está perfecta, entonces dale con todo. ¡Vuelva! Si me pasó la sal. Bájale con azúcar. No, azúcar no, agua. Agua, agua, agua. ¿Con qué le bajo la sal, con azúcar o con agua? La mayonesa me salió muy salada. ¿Con qué le puedo bajar? ¿Con azúcar o con agua? Con aceite. Con aceite. Con aceite. ¿Vas a echarle la cerveza negra y batir esa queque como panqueques? ¿Has visto cómo quedan los panqueques ya? ¿No está la cerveza negra? ¿Qué está? Vas a ir batiendo, 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 hasta que quede como una cremita, así de... ¡Qué rico! ¡No! Necesito malta. Oye, ¿y por qué así, ah? ¿Por qué no con batidora? Échale más, échale más cerveza, hasta que se pega. Échale bastante. Así, mira. A ver, tú échale, tú échale y yo lo muevo. Ya. Échale, tú échale, échale, échale. ¿Asegura? Sí, échale, échale. Es de casa. ¿Qué hago con la... Ya, métela acá en el agua de la col para que no se nos negre. ¿La marzana? Sí, para que no se nos negre. Si me da tiempo, voy a hacer algo que a mí me encanta hacer y desde que estuve acá lo hacía. Y siempre les preparo algo para tomar. Y porque creo que me da el tiempo y porque me encanta... Y un poquito de papas. A ver bien al curado y a todo el mundo que venga a casa a comer. Así que voy a hacer todo para que me dé tiempo y prepararles algo rico de tomar y los acompañen con el barbito. Entonces, son dos porciones, ¿no? Sí, esto alcanza para dos porciones. Vamos a quitar las que están... Si no hacemos masa... Oye, esto no está en el curso básico para sobrevivir. Esto ya es cocina internacional. Oye, ¿tu papá alguna vez hizo algo de los Guns N' Roses? Claro. Hizo, creo que hay una canción. ¿Don Quay? Creo que no hay una canción. Welcome to the Jungle. Exacto. ¿Cuál es? Pero lo hizo en Tonglish. ¿En Tonglish? Sí, pero normal. A mí se me hace difícil el Tonglish. Siento que más difícil es el inglés. ¿Por qué? Es que es súper difícil de pronunciar. No puedo pronunciarlo. ¿No puedes pronunciar qué? ¿El Tonglish? Sí. ¿Cómo a la hija de Tongo se le va a hacer difícil el Tonglish? Ya, ya, ok. No me voy a hacer nada. Ya, no te hagas. Ya, ya, ya. Vamos a meterle ahí un poquito de la pituca en Tonglish. A ver. Lo que yo no entiendo es que a la ensalada de Cole se le echa limón. ¿Cómo hay? ¿Se le echa limón? No, me está mintiendo. Dijo de vinagre de manzana. Dijo de vinagre de manzana. Ay, amiga. Qué estrés. Qué estrés. Esto se puede hacer. Esto no tiene nada que ver con talento. Mateo, ¿por qué mi cebolla? ¿Esto tiene qué cosa? ¿Por qué mi cebolla está así? Está muy dorada. Porque coge mal. Se coge mal. Me cogiste a mí y coge mal tu cebolla también. Ay. Coge bien la próxima. Ráyelo con esto de acá. Bien. Está haciéndolo muy bien Rubí y me está ayudando muchísimo. Mejor con esto. Ahí está. Ya. Y la verdad es que es una chica que es muy inteligente, que acta rápido. ¡Más! Oye, mi único ritual creo que es tirarme la sal otra vez. Yo y la sal tenemos una relación amor-odio-horrible. Acá le falta sal. Acá le falta sal. ¿Ves? Mira. Hola, compañeros. ¡Hola! Ay. Qué bonito se ve. Y no sabes cómo sabe. Ay, porque tú no sabes cómo sabe el mío. No, Mónica. Ahorita lo pruebo. Pucha, se ha puesto súper líquida, mayonesa. Tiene que estar bien pastosita, ¿no? Sí, pero se ha puesto recontra líquida. ¿Qué podrá hacer? La vuelvo a hacer. Yo no veía que él se estaba estresando cuando veía el programa. Y ahora que estoy acá, lo único que yo he venido es darle paz y tranquilidad. Yo te diría que ya eso ya fue. Porque no necesitamos. O sea, necesitamos... Ah, el pollo. Ahorita lo veo. ¿Cuántos están grabando hace mi miércoles? Han hecho un montón, mira. ¿Cuántos? Pero hay que hacerlos caros. Ya, ya está. Está listo para regar, ¿no? Sí. No quieren que yo te quiera. Me tienen impedimento. Y no me dejan salir. Creo que ya tienen los son y Henry y se ven muy bien. Se sienten crocantitos. Así que cámbienle el papel absorbente. Porque si se dan cuenta, acá voy a chupo todo el aceite para que sigan estando crocantitos. No tengo nada de aceite. Voy a llorar entonces. Sí, porque no sirve de nada hacerte a la fuerte. Sí, porque no sirve de nada hacerte a la fuerte. También, así tiene que ser. Porque se va, eso está, eso no tabla. Vamos a calcular muy bien esto. Ya lo he pincelado muchísimas veces. Súbele un poquito más la temperatura, quedan unos 15 minutos. Súbele, no, no, tampoco mucho más. Ya. Ahí, súbele unos 15 minutos y cada 3 minutos lo pincelas. Cada 3 a 5 minutos. Dale 5 minutos más. ¿De qué color tiene que quedar? ¿O cómo es? Doradito. Nada. Un poquito como si estuviera doradito. ¿Ves abajito? Sí. ¿Cómo se te ha puesto el barbecue? Así. Por eso lo puse abajo para meterle así que no funcionara. Así te tiene que quedar. Ya. Perfecto. Vamos. Gracias, Nelicita. Gracias. Ya está. Mira. Ahora. Ya. Muchachos, ¿cómo van? Ya tenemos nuestro pollo, nuestros odios. La basura, la basura, la basura, eso. Este, y yo voy a empezar a freír los onion rings. La mayonesa la tenemos y él va a cortar la lechuga. Ok, celebro que tienes una estación de basura ahí al centro. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, Perú!